Bueno, realmente una visita muy agradable, satisfactorio ver como el departamento de Risaralda y el municipio de Pereira han venido trabajando de manera articulada en el proceso de Juegos Nacionales, en este momento realizando el proceso de diagnóstico y diseño de los escenarios deportivos que se tienen propuestos para los Juegos Nacionales. Hicimos un recorrido por los diferentes escenarios, encontrando algunas necesidades, definiendo espacialidades que se requieren para cada una de las competencias y en ese sentido el resultado de esos estudios y diseños y de ese diagnóstico preliminar que está desarrollando el municipio nos va a generar a nosotros la claridad para poder determinar cuáles son las prioridades en las inversiones. Hay algunos espacios que obviamente habrá que hacer algunas revisiones importantes porque se deben hacer algunas adecuaciones grandes a escenarios como el velódromo, como el Coliseo, el Estadio del Diamante, que son escenarios que van a requerir una inversión grande. Vimos otros escenarios que están en muy buen estado y que pueden ser adecuados de una manera rápida para la realización de los Juegos Nacionales. Escenarios como Expo Futuro, el Estadio, que es un escenario que cuenta con muy buenas especificaciones técnicas para la realización de los eventos que se tienen programados. Pero en general, digamos que el estado de los escenarios en el departamento de Risaralda es bueno. La idea es que con las inversiones que se puedan realizar por parte de la Gobernación, de la Alcaldía y del Ministerio del Deporte se pueda cumplir con todo lo especificado para los Juegos Nacionales. Gracias. 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 Gracias.